2017 nueva generación es el inicio en la carrera de lucha extrema hacia la cumbre en este año algo nunca visto en la lucha libre argentina para vos para el fanático de la lucha libre nunca se ha hecho y obviamente una vez más somos los pioneros en esta situación nuestros dos luchadores uno de los más pequeños de sudamérica pero con gran experiencia ya gracias al entrenamiento en la academia de lucha extrema en este show va a comenzar un periplo de cinco enfrentamientos el que mejor allí se desarrolle tendrá una gran 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 satisfacción al final de esta quíntuple de batalla babyface doctor plaga nueva generación 20 17 lucha extrema para ti los legados de la próxima generación ah 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 ¡Nahuaco! Si quieres que te respeten, cumplí con lo que dices. ¿Escuchaste? ¡Para! 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 ¡Dame! ¡Dame! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Llame en emergencia! ¿Estás bien? ¿Te sentí bien? ¿No? Nueva Generación 2017, el primer evento de lucha extrema que ya cuenta con su lucha estelar. La del campeonato, obviamente. La sensación del 2017 de Django, el bombero, frente a John Frank y la América Ninja, el mago de las cuerdas, que aquí está para esta entrevista. Bienvenidos, John Frank, a una nueva... Bueno, como todos saben, en el mundo de la lucha libre y los fanáticos también, el bombero ha sufrido una operación de rodillas y ese es el punto débil. Imagino que su plan de lucha va a estar basado en esa parte del campeón. John Frank y la América Ninja, el retador, el bombero, el campeón. ¿Y cómo se prepara para esta nueva oportunidad por el título ya que ha tenido chances anteriores y no las ha podido aprovechar? Aprovechar... ¿Tiene algo para decirle a los fanáticos? John Frank y la América Ninja, el retador por el título de campeón argentino en nueva generación en lucha extrema 2017. Agenda 10 de junio. Che que facilidad de palabra que tiene... ... ... ... ... ...